Hola, hola a todos. Como ya saben, el tráiler final de Sin Sajo parte 2 fue estrenado. Ya subí mi reacción al tráiler por si gustan verlo hacer mis videos. Entonces ahora toca el turno de hacer el último análisis del tráiler para ese tráiler final. Para saber qué nos mostraron, qué escenas extendidas nos mostraron, si nos pusieron nuevas escenas o no. Entonces ya sea en ese video voy a estar lleno de spoilers y no has leído los libros y no quieres saber qué pasa hasta que veas la película. Quita el video y si lo quieres ver, es bajo tu responsabilidad. Entonces empezamos con este último análisis del tráiler. El tráiler comienza con una toma de Katniss de Spalla observando la fiesta de la boda de Finnick y Annie. Ella no quiere bailar porque no tiene ánimos para celebrar en medio de la guerra. Después tenemos esta toma de Katniss bailando con Prim. Esto pasa después de que Joanna se acerca y le dice que no pierda la oportunidad de que Snow la vea disfrutar y feliz. Y recuerden que Crecida y su equipo graban las cosas para después basarlas como propaganda en la televisión. Después tenemos esta toma que ya hemos visto en tráileres anteriores, pero es más extendida. Aquí Katniss se ve saliendo del túnel por el que salía en el desfile del vacillaje de los 25. Entonces aquí va camino por esa calle a matar a Snow a dispararle con su flecha. Aquí tenemos a Katniss entrando al jardín de las rosas de Snow. Ella entra y no sabe que Snow está ahí y después escucha su voz y es cuando va a platicar con él. Esto ha de ser cuando Snow cree que el Escuadrón 451 está muerto. Entonces él lanza este anuncio a los ciudadanos de Panem para decir que ganaron y que vencieron al Cinsajo. Yo creo que es algo de eso. Esta parte de Peeta, esto es ya mucho más adelante del libro. En esta parte es cuando ya murieron varios, ya murieron Phoenix, Mitchell, Holmes, Jackson, Laslec, Castor. Entonces ellos llegan a la tienda de Tigris al sótano. Entonces en ese sótano ella les revela algo y es cuando Peeta le da su discurso de que todavía ella no se da cuenta del efecto que tienen las personas y de que de verdad todos la siguen a ella. En esta parte es después de que Vox muere cuando le vuelan las piernas una vaina, una trampa. Entonces Vox le da el aparato que usan para ver todas las trampas, se lo da a Katniss, le da el control y la teniente Jackson, que era la segunda al mando, no está de acuerdo. Entonces todos como que se dividen y se empiezan a apuntar porque Jackson no confía en Katniss, Katniss no confía en los demás. Entonces aquí hay como un conflicto de quién va a tener el mando en la misión. Aquí se ve a Beatty y a Coin detrás. Esta escena estoy seguro que es cuando lanzan la votación de si se hacen unos últimos Juegos del Hambre con niños del Capitolio como para vengarse, como para que ellos sientan lo que los distritos sentían cuando enviaban a los niños a los Juegos del Hambre. Entonces es una votación entre los ganadores de los Juegos del Hambre pasados los que quedan para ver si se hacen unos últimos Juegos del Hambre o no. Bueno, aquí vemos cuando se infiltran los rebeldes en el Capitolio para llegar a la mansión de Snow para tratar de matarlo al presidente. Este es el discurso que da Katniss en el Distrito 2 después de que toman el hueso, de que derrumban el hueso y los enemigos quedan atrapados. Entonces una persona está intentando dispararle a Katniss y ella empieza a dar este discurso de que el verdadero enemigo es Snow y no ellos, que no se maten entre ellos, sino que todos dirijan sus armas para el Capitolio y así vencerá al presidente Snow. Y este es el discurso que han visto todos justo antes de que le disparen. Aquí tenemos a Johanna. Es lo que les dije al inicio cuando Johanna se acerca y le dice que no pierda la oportunidad de bailar y de verse feliz en las propagandas para que Snow la vea. Entonces es cuando Johanna se acerca a decirle a Katniss y la convence de que vaya a bailar. Aquí tenemos a la comandante Lyme, una ganadora de los Juegos del Hambre pasados y eso que se ve ahí, se mapa, es la montaña del hueso que van a tomar porque es la base militar más grande que tiene el Capitolio. Entonces es lo que quieren tomar. Me imagino que les van a explicar cómo está formada para tratar de tomarla. Aquí Katniss y Gale están infiltrados en el Capitolio y van directo a la mansión de Snow. Entonces, esa gente de La Paz como que la va a descubrir. Y eso me emocionó mucho porque además no sé, me dan muchos nervios de que la vayan a descubrir aunque sé que no la descubren, aunque sé todo lo que pasa, ¿verdad? Pero me emocionó verlo en la película. Bueno, aquí es una de las trampas, las pistolas. Es una de las primeras trampas. Esta explosión es de cuando Prim muere por las bombas y Katniss por la explosión sale volando y también se quema ella con el fuego. ¡Uy! Los mutos. Aquí los vemos un poquito más. Estos feos mutos que son mitad lagartos y mitad humanos que hizo el Capitolio van susurrando el nombre de Katniss en los túneles y van a atacarla y a matar a todos los que se cruzan en su camino. ¡Qué feos están! Los dientes y la piel. ¡Qué asco! Aquí Katniss les va a disparar una flecha de las explosivas para tratar de matarlos. Aquí es cuando llegan a la tienda de Tigris y Crecidas le dice que no le hagan nada porque es una aliada. Es una persona de confianza de Plutarch y les va a refugio. ¡No! No sé si vieron antes pero agarró a Phoenix, lo tiró al agua. No creo que esto sea la muerte de Phoenix, va a ser antes. Siento que lo pusieron para que los fans que sabemos de los libros como que nos emocionemos y sintamos feo pero Phoenix muere cuando ya son en las escaleras. Entonces espero que esta no sea la escena porque quiero verla hasta el cine. Esta. Estas son cuando se activan varias trampas. Es la ola de gel negra que se activa, que es como para envenenarlos y como para ahogarlos. Y después cuando están huyendo de esta ola negra, Pita le entra a la loquera y empuja a Mitchell que es el que está allá arriba en la trampa, que es como una red de púas que lo mata. Lo atrapa y lo mata. Aquí es cuando van escapando de los mutos, de los que son mitad lagarto y mitad humanos. Entonces pasan por estos túneles y estas luces derritan a las personas, los matan. En estas, ahorita va a salir. Eso que se vio derritiéndose, deshaciéndose, era Messiah, el asistente de Crescida, el moreno. Murió. Esto que se ve atrás como destruyéndose es la moledora de carne. Esas son como unas, como una moledora que destruye todo a su paso. Y BAM! Esa flecha es la que Katniss va a disparar a Snow. Bueno, a COIN. Si te quedaste aquí es porque sabes, porque quieres saber, mata a la presidenta porque sabe que las verdaderas intenciones de la presidenta son parecidas a las de Snow. Entonces la mata ella. Y pues bueno, ese fue el análisis del tráiler, al tráiler final de Sin Sajo parte 2. Queda un mes para la escena de esta película que he estado esperando mucho. La he estado esperando, ya la quiero ver y no la quiero ver porque es el final. No quiero que se acabe. Pero bueno, tiene que pasar. Y estoy muy emocionado ya. Escénsel pendientes porque van a empezar a salir los spots para TV. Va a haber más escenas todavía. Y estoy emocionado por verlos. Si puedo voy a hacer, voy a tratar de reaccionar a estos spots si es que nos muestran nuevas cosas. Y pues sí, eso fue el análisis. Espero que les haya gustado. Si me faltó algo, si me equivoqué en algo, si tienen dudas o algo, déjenme en los comentarios abajo. Yo les respondo. Gracias por ver el video. Espero que estén muy bien. Y nos seguimos viendo por aquí. Sigue sin salirme. Sigue sin salirme.